Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy, Andile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Así, justo para las líneas. Estaba un poco alto. No, ellos han dejo de nuevo alto. ¡Eres mi gloria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a un gran final! ¿Es ahora 36? ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos a 48? ¿Vamos a 40? ¡Vamos! 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 Gracias. No, 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 no. Kanzai Lu, Kanzai Lu. Kanzai Lu. Kanzai Lu. Kanzai Lu. Kanzai Lu. ¡Muy! ¡Muy! ¿Qué pasa? ¡D你要 no conductar ¡Dği disinfectión! ¡No es muy listo qué aprendizaje! ¡Di cuenta de la gente! ¡Está bien pensado! ¡Ditious grupo de miroramiento! ¡Dicho! ¡Dio, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Suscrans! Sí, este últimoक día es sucrans, típico. ¡Suscrans! ¡Suscríbete! ¡Dej ад! ¡Domwra! ¡Domwra! ¡DomЕngé! ¡Gració enuuuuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!